Leiji Enterprise ofrece diferentes alternativas para ahorrar energía en sus áreas de trabajo, donde lleva a cabo la planeación, diseño 3D, CAD e implementación de nuevos productos, así como su fabricación, ensamble y distribución. Leiji Enterprise, Boulevard Lazaro Cárdenas 1651, local A14 en la Colonia Hidalgo. Más información al 561-9368 y 554-0480. Más información al 561-936, local A14 en la Colonia Hidalgo.